¡Mirón! ¡Qué cerquita que pasó la pelota! Se vuelca por la izquierda el ataque de Independiente. El número 10, la figura de Independiente, cruzando el remate con su pierna izquierda de lo mejor del partido. Otra vez insiste Agüero. No puede Morena. Pasa de largo el calgaro. Agüero con la pelota. Pucinero por adentro. A ver. Pucinero que buscaba el... ¡Oh! ¡Muy bien, Castellano! Que ya es la figura de este partido. Miren dónde la agarra. El Kun Agüero. Decíamos el hombre más desequilibrante, el más importante del partido. Aquí primero para sacarse de encima la marca de Calgaro. Un par de hombres de central que fueron quedando en el camino, fuera de batalla, hasta que Agüero no le quedó otra que darle al arco. Mire, el tendal de hombres de central que deja en el camino. El hombre más importante que sigue desequilibrando. Agüero con la pelota. Más atrás la quiere Biglia. Se viene por adentro. Tati Bustos Montos. Ya va despejando central. Va saliendo el equipo de Don Ángel. La pelota otra vez en el área. Ortemán que buscaba por adentro. Bustos Montoya que busca a Pucineri. Muy bien, muy bien el rifle. Empieza a ser figura el arquero de Rosario central. A la par del Kun Agüero. Aquí un formidable pase entre líneas de Bustos Montoya para otra tapada de Castellano. Ahora ante Pucineri. La meterá Moreira. La mira a buscar Ferrari. Vitti por adentro. Vitti por adentro. Engancha Vitti. A ver qué hace Vitti. Insiste Vitti. Ah, pero qué golazo. Gol. Gol. De central a los 36 minutos. Lo hizo Vitti. Central 1. Independiente 0. Era absolutamente todo independiente. Una primera parte muy propicia para que el rojo se ponga en ventaja. Sin embargo, la verticalidad de Rosario central da la respuesta y da el marcador al partido. Un golazo de Vitti dándole con su pierna izquierda. Entrando al área. Se llega a desviar un poco el balón. El hombre que lo marcaba era Abraham. Por supuesto, esto no le quita méritos al 10 de central. Y con su acción personal está haciendo ganar al equipo de viejos off. Insiste otra vez central con Ribarola. Con Vecchio. Se viene el pibe. Se viene el nene. A ver, la metieron por adentro. Va Ruben. Va Ruben. Polo. Se salga otra vez independiente. Este es el mejor momento de Rosario central. Logró revertir la historia tras el gol de Vitti. Termina mal Independiente el primer tiempo. Final de la primera parte. Gana central. 1 a 0 en Avellaneda. En parar le pegó Agüero. Castellano lo tiene Pucinero y gol. Gol. De Independiente lo hizo Pucinero en los 6 minutos. Empata el rojo. Un duelo particular en esta acción entre los dos mejores hombres de la cancha. Agüero del lado de Independiente. Castellano. Infranqueable hasta aquí. El arquero de Rosario central. Que hizo todo bien. Le quedó muy bien el rebote ahora a Pucinero. Para ir a buscar la pelota dentro del área y marcar la igualdad. Sale Pirulo. Sale Ribarola. Se viene central. Por afuera va. Por afuera va el equipo de Don Ángel Vitti. Atención con Di María. El pibe. El debutante Di María. Centro al área. Viene Ribarola. La bajó para Ruben. Gol. Gol. De central. Lo hizo Ruben. Central 2. Independiente 1. La pelota y las situaciones de peligro son para Independiente. Pero el resultado otra vez. Como en la primera parte. Es para Rosario central. Que es mucho más efectivo. Y por ahora le alcanza para ganar el partido. Un golazo. La manejaron muy bien de contragolpe. Independiente que no volvió de manera ordenada ni rápido. Y buen gol de Ruben. La tiene Agüero. Imparable. Una de las figuras del partido con Castellano. La hizo bien Agüero. No lo pueden parar. Pasa de largo. Ahora fácil. Moreira también. Muy buena pelota para Castiano. Favro por adentro. No llega a Prusimiles. Favro va. Gol. De Independiente sobre el final del partido. Empata Fabro. Independiente 2. Centro al 2. Estamos a dos minutos del cierre. Y todo lo que brilla es oro. Este chico. El pun Agüero. Gran figura de la noche. Qué buena diagonal mete Cajiano. Fabricando él el espacio para lograr la asistencia. De Fabro que entra por el segundo palo. Dos de los relevos. Dos de los hombres que metió en la cancha en el segundo tiempo. Falcioni. Mérito para el entrenador. E igual a Independiente. Me parece que Lizondo lo va a expulsar. Finalmente a Pautasso. Sí, correcto el árbitro. El árbitro número 4 de Independiente. Martín Pautasso. Busca aplicaciones Pautasso, ¿no? A ver, ¿qué fue lo que pasó? Van De María y Pautasso. Con vehemencia, ambos al balón. Quedó enganchado con la acción anterior Pautasso. Y fue directamente a pecharlo. Y él genera el conflicto que vino después entre los dos planteles. ¿Estuvo esto a punto de transformarse en la cancha? Si me pegó él. Si él me pegó. Horacio, si él me pegó. Horacio, si me pegó él. Horacio. Horacio, si me venía dentro de la cancha quería jugar. Horacio, me pegó él. Martín, ¿por qué te puso? Señoras y señores, final del partido. Buen arbitraje de Lisondo. Las figuras Agüero y Castellano. Fue empate en Avellaneda 2 a 2 entre Central e Independiente.